Mueven un centímetro más de las rutas que tenemos. Si nos van a meter un carro a los patios, llevamos todo para que nos lo metan y nos sentamos en una mesa para que ellos nos compren. Nosotros no, que se entienda, si lo tenemos que hacer es lo que no es pública, bienvenido el mío, nosotros no tenemos ningún problema con el mío. Lo que sí no vamos a aceptar es que nos quiebren de la cara tan miserable como lo quieren hacer. señor nosotros ya no queremos morir así de a poquitos, de a poquitos ni vamos a aceptar que se nos lleven los carros es que es el mismo problema claro, don Gustavo, es o no es lo mismo yo le doy esa idea Ardela, por qué no, dígame por qué no es peor, es peor, es peor poco nunca remobilizado, ganan a lo que hace más problemas por eso, ¿para dónde la tiramos? mejor no sacarlo y tratar de hablar de que usted es como habla de bien por eso, pero si el señor secretario de tránsito a través de usted inclusive hoy, mañana nos da una cita, nosotros vamos nosotros vamos ¿cómo va a decir que es mejor que uno lo inmoviliza a tener usted guardado? claro, claro, explíquele, explíquele hay una estrategia que es la de matarnos poco a poco nosotros ¿qué es lo que acabas de decir? si, cuando nos quitan, perdón cuando nos quitan un pedazo de ruta nos están quitando 20 mil, 30 mil pesos en entrega ¿si me entiendes? lo sé, lo sé y nos siguen corriendo entre los carros tan con abogados un negocio estructurado, un negocio estructurado desde el punto de esta acción todo negocio estructurado accionariamente ¿qué es lo que acabas de decir? ¿qué es lo que acabas de decir? ¿qué es lo que acabas de decir? claro los grandes inversionistas, los mismos empresarios, dueños de la empresa se apoderaron de eso y ahora lo quieren y por eso firmaron en la Secretaría de Tránsito como delente unos acuerdos de un niño para que los que por fin les compren los que la ley, aportunadamente la ley no hizo como dice el operador debe comprar no dice debe quebrar y para adaptar de una fase a otra hay que cumplir con esta y esta sobra ¿cómo lo han hecho? ¿ya hay una acción de tutela? no puede porque ni queda la dos ni la uno no lo han implementado entonces por eso es nuestra posición ¿esa es? señor por eso es que lo van a sacar es por dinero todo como siempre es el terraco dinero ellos quieren comprar unos nuevos ¿por qué? porque esto vale plata un carro no vale 40 millones un carro no vale 50 está de 150 millones para arriba cierre el Serio no vale 50000 ahora pero con eso estamos fahringos pero con eso estamos en cuatro dentro deisha en cuatro en cuatro cientos de var muy buena a datos muy buena a todos gustavo